El toque desde el fondo, Padilla el que quería era Riestra, el que tenía el balón, Padilla el que ya abandonó esa jugada de infracción marcada ya por Hernández. Sí, ya echado para adelante por completo el equipo de Necaxa, decíamos que sacó un lateral, un central, un contención para meter gente ofensiva. Ya te ataca con 5 o 6 Necaxa.